El día de hoy hemos venido a firmar una adenda, convenio que tenemos firmado en el año 2016 respecto a un mejoramiento de una infraestructura vial, el tramo Santa Elena, Los Cedros y Las Palmas de un promedio de 11 kilómetros, han ya comunicado que hay financiamiento para este proyecto que es promedio de 1.600.000, así que voy a trasladar esa información, esa alegría para las poblaciones de Pangoa, nosotros tenemos un problema muy grande en el tema de todos los caminos vecinales, así que esto nos va a ayudar a por lo menos facilitar el acceso a toda esa población de Icala y Cultura.